Para comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterio de conspiración de terror de cosas paranormales es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo yamal les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado no se lo pierdan recuerden suscríbanse a estos dos canales muchas gracias y ahora si continuamos con el la caricatura de dragon ball zeta nos mostraba secretos sobre el humano a manera de ciencia ficción pero lo cierto es que esta caricatura dice muchas verdades pero manipuladas la caricatura decía que el hombre se podía convertir en un ser sobrenatural si alcanzaba su estado máximo de furia a este estado se le conocía como el super saiyajin una transformación que brinda poderes increíbles los nazis creían en algo similar que el humano podía llegar a una transformación especial y que la raza aria era la elegida pero estaban equivocados porque cualquier ser humano se puede convertir en super saiyajin pero bueno ahora mismo te enseñaré a transformarte en super saiyajin lo que debes hacer para lograr este estado es simplemente superar todas tus frustraciones ya que la misma palabra super saiyajin significa super de super eso deberá superar todas tus frustraciones debilidades que son energías negativas para expulsar estas energías deberás gritar muy fuerte mientras expulsas de tu cuerpo tus frustraciones todo lo que te atormenta en tu vida y mientras gritas piensa en tus frustraciones y debilidades saca todo lo negativo mientras gritas esta energía subirá por tu cuerpo y se transformará en una energía de poder y de gloria es decir que transmutarás esa energía de miseria y frustración a una energía poderosa y ese es el super saiyajin ahora habrá sobrepasado la fuerza de toda la humanidad habrás desbloqueado tus poderes tendrás un aura más poderosa y ahora tendrás una mente sin límites serás un super saiyajin y y y Gracias por ver el video.